Más la energía potencial es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto en relación a K más U? ¿Qué quiere decir que delta X es igual a cero con respecto a X? ¿Que X es constante? ¿Que X es constante, verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que delta de la suma de K más U sea cero? Bueno, que K más U es una constante. ¿Y qué representa sumar la energía cinética de una partícula más su energía potencial? La energía mecánica. La energía, digamos, total de la partícula. La conservación de energía. Que solamente puede pasar, en este caso, bueno, porque la fuerza es conservativa. Si yo tuviese un problema con roce, entonces tengo que hacer este procedimiento de otra forma para incluir el roce, porque el roce no es una fuerza conservativa. ¿Alguna pregunta? Fíjense que todos estos son conceptos de física 1, pero los vamos a aplicar convenientemente al tema que nos toca, que es el tema eléctrico. Vamos a tomar, esto lo podemos borrar. O sea, lo que, el mensaje acá es el siguiente. Hay situaciones que yo puedo resolver recurriendo al principio de conservación de la energía mecánica. Tal como en física 1 o en física 2, había situaciones que se resolvían considerando el principio de conservación de energía. Bueno, acá también vamos a poder resolver muchas situaciones aplicando el principio de conservación de energía. Es decir, la energía cinética más la potencial en un punto va a ser igual a la cinética más la potencial en otro punto. Y con eso yo tengo una posibilidad de resolver ciertas situaciones. O sea, que esto, lo que yo estoy explicándoles, va a facilitar el resolver algunos problemas. Para eso hice todo esto. Para indicarles que es importante en algún momento utilizar el principio de conservación de la energía. Ahora, fíjense que acá, si yo sustituyo, y acá vienen definiciones súper importantes, que salen de ecuaciones muy sencillas, pero son muy importantes. Vamos a sustituir esta F acá. Acuérdense que la F es la fuerza que actúa sobre esta carga Q sub cero y es la fuerza que ejerce sobre ella el campo eléctrico que está creado en el espacio por otras cargas que no se muestran acá. O sea, que esa fuerza indirectamente es la fuerza que ejercen esas cargas que no se ven sobre esta carga Q sub cero. Eso es importante que ustedes conserven en mente. Entonces, fíjense, vamos a sustituir la fuerza Q sub cero por E por DL. Q sub cero es una constante. O sea, yo la puedo sacar de la integral y una vez que la saque la puedo pasar al lado izquierdo de esta ecuación. O sea que puedo escribir esta ecuación de esta forma. Doble B, A, B. ¿Qué era Doble B, A, B? De lo que hicimos en este lado de la pizarra. ¿Qué opciones tengo? Variación de cinética es una. Que es K final menos K inicial. Otra alternativa para calcular W a B es el menoscambio de la energía potencial. Bien. O sea, menoscambio de la energía potencial va a ser menos U sub B menos U sub A. Esta U sub B, esta U sub B es la energía potencial de la carga Q sub cero cuando ella está en el punto B. Esta U sub A es la energía potencial de la carga Q sub cero cuando ella se encuentra en A. Y fíjense que yo estoy diciendo la energía potencial de la carga Q sub cero si no existiese un campo eléctrico. Y por lo tanto no existiría una energía potencial de la carga Q sub cero si no existiesen las cargas que producen ese campo eléctrico. Entonces, para que exista una energía potencial de la carga Q sub cero, no solamente debe existir la carga Q sub cero, sino las cargas que producen el campo. O sea, que esto que uno dice frecuentemente y que lo dice como energía potencial de la carga Q sub cero, lo podríamos decir de una forma más precisa así. Así, esta es la energía potencial de la energía potencial de la carga Q sub cero y todas las demás cargas que originan el campo eléctrico E en el espacio. Ahora, si no se dice, no se sabe. Si no se dice, no se sabe. Ahora los voy a llevar a física 1. Cuando yo tengo una partícula en el campo gravitatorio, yo hablo de energía potencial de esa partícula. No es cierto. Y yo digo que esa energía potencial de la partícula es la masa de la partícula multiplicada por la gravedad por H, por la altura. Pero en esa fórmula está la masa de la partícula, pero está la gravedad de quién? Del campo gravitatorio de quién? De la Tierra. Entonces, tiene que haber dos cuerpos para que exista, al menos dos cuerpos, para que exista una energía potencial, ya sea gravitatoria, en este caso es la Tiza y la Tierra, o eléctrica, en este caso la carga Q sub cero con las cargas que producen el campo eléctrico. Este concepto es importante. No puede existir una energía potencial de ningún tipo si no hay una interacción, no puede existir una interacción si no hay al menos dos cuerpos que interactúen. Pero uno, frecuentemente, dice, es la energía potencial eléctrica de la carga Q sub cero. Y se sobreentiende que esa energía potencial eléctrica es por la interacción de esa carga Q sub cero con el campo eléctrico, que a su vez es producido por otras cargas que no se ven. Ese concepto es importante, que lo tengan presente. Fíjense entonces que acá yo puedo sustituir esta forma del trabajo. Esta forma del trabajo. Vamos a hacerlo. Menos V menos UA entre Q sub cero igual a la integral de A a B de E por Bero. Lo único que he hecho es sustituir W a B por una de sus opciones. ¿Por qué? Vamos a ver inmediatamente a continuación por qué la estoy sustituyendo por esa. Pues ya sustituirla por aquella, pero esa no me sirve como base para la interpretación física que voy a dar a continuación. Esto tiene un signo menos acá, o sea que esto yo lo puedo realmente escribir como... Vamos a seguir, vamos a escribir esta parte para no perderla. Igual a U sub A menos U sub B entre Q sub cero y esto es igual a la integral de A a B de E por Bero. Dice, pero ¿por qué tantas, tantas, escribir tantas, las cosas que es lo mismo pero de formas distintas? Ya va. Ya va. Ya va. Esto también. Si yo le preguntara a ustedes que en palabras me dijeran qué representa esta fracción, ¿qué me dirían? Trabajo por unidad de carga. Trabajo por unidad de carga entre A y B. Esto así es trabajo por unidad de carga. Esta cantidad, o sea, la energía potencial eléctrica que tiene la carga Q sub cero en el punto A, dividido entre la carga Q sub cero, esto es lo que se conoce como potencial eléctrico en el punto A. Y por analogía, esta cantidad representa lo que se denomina el potencial eléctrico en el punto B. Esto, como dijimos acá, representa el trabajo por unidad de carga. El trabajo por unidad de carga entonces va a ser la resta del potencial eléctrico en el punto B, en el punto A, menos el potencial eléctrico en el punto B. Eso se simboliza en prácticamente todos lados de esta forma. Doble B, A, B, sobre Q sub cero es... Escogemos la letra mayúscula B de Venezuela como el símbolo del potencial eléctrico. Y para señalar que es en el punto A, le ponemos el subíndice A. Esto es el potencial eléctrico en el punto A, menos el potencial eléctrico en el punto B. Y sigo colocando acá, integral de A a B, B, E, por D, R. Esta diferencia de potencial eléctrico es diferencia de potencial eléctrico entre el punto A y el punto B. Y saben que esto es lo que se denomina voltaje. Fíjense que las unidades de potencial eléctrico son unidades de trabajo, Joule, sobre unidades de carga, Coulombio. Un Joule por Coulombio es lo que se denomina un voltio. O sea que las unidades de V sub A y V sub B se llaman voltios. Y por lo tanto las unidades de esta diferencia que se llama así, diferencia de potencial eléctrico entre el punto A y el punto B, esa diferencia va en voltios. Y eso también se le llama voltaje, que está en voltios. Cuando ustedes tienen una batería de un carro, ¿cuál es el voltaje? ¿Cuál es el voltaje de la batería de un carro? 12 voltios. Y hay dos puntos que no les aconsejo que los agarren directamente. Son dos puntos, punto A y punto B. Tiene que ver con eso. Y pasan cosas. Cuando uno conecta, bueno, lo peor sería conectarse uno, ¿no? No les recomiendo eso. Pero pasan cosas cuando yo utilizo ese punto A y ese punto B de la batería, porque entre esos dos puntos hay una diferencia de potencial eléctrico. eléctrico. Y así, en un problema abstracto o en un acelerador de partículas o en un laboratorio de física, van a encontrar zonas de esos laboratorios donde hay puntos que están, que tienen un potencial eléctrico y otros que tienen otro potencial eléctrico y hay que tomar precauciones. Hay que tomar precauciones. 12 voltios es una diferencia de potencial. Pero la gente le dice voltaje. Si ustedes van al mecánico y les dice por favor, mídeme la diferencia de potencial eléctrico entre el punto A y el punto B. Así pueden. entonces lo que dice miren el voltaje de la batería. Eso es, ¿no? Pero técnicamente sabemos nosotros entonces, tenemos ahora ese conocimiento encriptado de esta logia en que eso no se llama solamente voltaje, sino diferencia de potencial eléctrico. Miren eso ustedes. lo que estamos aprendiendo. Muy bien. ¿Y por qué yo dejé esto de este lado? Porque esta es una opción que me permite a mí calcular esta diferencia de potencial eléctrico. Sí conozco el campo eléctrico. Pero ya ustedes son unos expertos calculando campos eléctricos. Porque conocen el capítulo 21 al pelo todas las páginas y el capítulo 22 ni se diga. Gauss es entonces yo no me preocupo por eso. O sea, el mensaje hoy uno de los mensajes importantísimos es esta ecuación que está aquí. Porque esta ecuación implica dos de las cantidades físicas que tengo subrayadas en la pizarra. Y también implica esta energía potencial eléctrica. Porque hemos definido a U como la energía potencial de la partícula Q sub cero cuando está en A y B. ahora lo que nos queda como todo es ver ciertos casos especiales. Ciertos casos especiales que nos van a dar cierta habilidad para resolver situaciones, problemas, etc. Vamos a empezar todo lo que está en esta pizarra es importantísimo. De hecho, si le pueden tomar una foto, tomenle una foto. Porque esto es lo que básicamente necesitamos para esta es la base de este capítulo, lo que está en el pizarrón, es la base. Hay unas cositas más pero que son un refinamiento de esto, más nada. Pero el concepto, las definiciones, la física, se las he explicado aquí. No hay más nada, sino eso. Ahora vamos a ver casos especiales que yo sé que muchos de ustedes van a sentirse muy agradados porque son cosas que ya conocen de los capítulos anteriores. vamos a dejar esta esa fórmula allí. Caso especial la discusión que tiene el libro en el capítulo 23 yo no la estoy siguiendo en el orden del libro. no porque a mí me parece que está bien, son físicos que han pensado mucho estas cosas durante mucho tiempo y escriben los libros pero yo también he pensado esto por bastante tiempo y creo que la forma más sencilla de entender el capítulo es esta pero ustedes cuando vayan al capítulo van a ver que hay mucha información que es importantísima y es bueno que la lean pero creo que esto condensa un poco más el mensaje principal de este capítulo caso especial que vamos a tratar es el caso de un campo eléctrico constante ustedes ya saben ese caso ustedes saben por ejemplo que si yo tengo un plano infinitamente cargado con carga positiva y coloco otro plano infinitamente cargado con carga negativa como van a ser las líneas de campo eléctrico entre los planos van a van a ir así con este ejemplo se pueden hacer muchísimas cosas muchísimas cosas una de las cosas que vamos a hacer es calcular calcular o llegar a una expresión que me permita a mí determinar la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos A y B inmersos en ese campo eléctrico dos puntos A y B cualquiera A y B yo quiero encontrar para esos puntos cuánto vale B B A menos B sub B cuál es la expresión de eso ok entonces vamos vamos a hacerlo fíjense lo que yo voy a plantear yo me puedo olvidar de los planos me puedo olvidar de eso yo sé que es un campo eléctrico uniforme ok entonces pero yo voy en ese campo el campo está aquí voy a dibujar un sistema de coordenadas x y y voy a dibujar líneas de campo van hacia acá voy a dibujar los puntos A y B finales y ahora voy a dibujar una trayectoria para llevar a la carga Q sub 0 desde A hasta B cualquier trayectoria fíjense que lo que yo tengo que hacer lo que me indica esta fórmula es que para calcular B A menos B B yo necesito integral y calcular esta integral para este caso particular ahora el problema aquí es este DR o sea que hago con ese con ese DR que era el R vector posición cuando la partícula está en A por ejemplo el vector posición es este cuando la partícula está llega a B ese es el vector posición entre A y B hay un conjunto de vectores posición todos los que vayan del origen hasta el punto donde esté la partícula en un momento determinado ok vamos a tomar esta integral de A B porque es la que me dice aquella fórmula que es lo que tengo que calcular muy bien hay muchas formas de calcular esta integral en el libro muestra una yo voy a mostrar otras y hay otras más yo voy a decir lo siguiente ¿cómo es E? constante si E es constante ¿qué puedo hacer yo? sacarlo de la integral ¿saben cómo lo voy a sacar? de esta forma el punto del producto escalar el punto también lo puedo sacar y ahora esto que está aquí representa una ventaja porque yo tengo acá lo que me está diciendo esta fórmula es multiplique el campo eléctrico escalarmente por la integral de todos los desplazamientos infinitesimales entre A y B ahora lo que hay es que darle una interpretación física y también matemática a este término que quiere decir físicamente sumar todos los DR que hay entre A y B todos los cambios infinitesimales del vector posición entre A y B ¿cómo los represento yo aquí? un DR DR